Hola hermosas, bienvenidos a mi canal Híjole Ya sé que ha pasado mucho tiempo desde que he subido un video Pero la verdad no tengo excusas Es nomás porque no le puse tanta atención Que se me hace súper mala onda Entonces mi propósito para el año nuevo, para el 2019 Va a ser subir más videos en español Porque no se me hace justo que mis abuelos, mis tíos, otra gente Quiera ver mis videos y no puedan porque lo hago en inglés Y porque soy una flojita que no nos quiere cambiar a español En este video hoy vamos a hacer otra transformación Sé que les gustó mucho el de Natty Natasha Y la verdad yo no lo veo pero mucha gente me ha dicho que me veo como Karol G Entonces dije, pues vamos a hacer un look inspirado por Karol G Aparte yo la amo demasiado Anoche la estaba viendo en Univision cuando cantó para año nuevo en Nueva York O estaba en Nueva York con Las Vegas No me acuerdo pero hizo la canción Culpables con Anuel AA Y lo estaban cantando juntos y me enamoré Y dije, tengo que hacer un look inspirado por ella Hoy es el primero de enero Entonces este es mi primer video del 2019 Espero que les haya gustado mucho Por favor no olviden darle like a este video Si quieren ver más transformaciones en el 2019 No olviden suscribirse abajito por favor Y también en mi canal de inglés Porque tengo dos canales Y también grabé este video en inglés Por si lo quieren ver en otro idioma Y sí, no olviden seguir mis otras redes sociales Y continuamos con el video Hoy voy a usar la paleta de James Charles Que hizo en colaboración con Morphe Esta paleta es súper famosa O sea cuando lanzó Creo que se acabó en como un par de horas Y han hecho como dos restocks de esta paleta Y todavía siempre se salen Entonces siento que mucha gente tiene esta paleta Y pueden recrear este look con esta paleta O pueden usar cualquier Porque la verdad nomás vamos a usar tonos cafés O sea no vamos a usar tonos especiales Esto lo puedes recrear con cualquier paleta Que tengas que tiene el color café Entonces por mientras vamos a usar La James Charles Times Morphe Palette Y el primer color que voy a usar Se llama Ring Light Es como un color claro champagne Con mucho brillo Y para mí Karol G siento que siempre reconozco su maquillaje Por como tiene la sombra abajo de la ceja Y en el punto del ojo Siento que siempre lo tiene súper brilloso O sea muy fuerte Y es la parte que me encanta más de su maquillaje Porque cuando se toma fotos Y la luz le pega abajo de la ceja Siento que resalta súper súper fuerte Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo El siguiente color de la paleta que vamos a tomar Se llama Punch Me Como un color café claro Que está perfecto para aplicarlo en la cuenca Y que sea como tu color de transición Porque después de que apliques un color después de este Se va a difuminar súper fácil Y como Karol G siempre tiene como que el mismo look Siempre tiene colores cafés O sea tiene como un brown smoky eye Y luego delineador Entonces como te digo Este look va a ser fácil de recrear Y este color me voy a aplicar en la cuenca Y un poquito en la orilla del ojo Orilla 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 No puedo decir orilla Pero ustedes saben lo que quiero decir Y cuando llegue al final Me lo voy a difuminar un poquito así en un ángulo En vez de ser como el círculo que estaba haciendo así Me lo voy a sacar tantito Pero que no el punto sea muy duro Creo que se vea difuminado al final Ahora para difuminar este color más Voy a tomar este color de la paleta Se llama ¿Cómo se llama? Tune Es como un color amarillo Pero no está súper fuerte Ni intenso Es como el perfecto color para transición Y este color me lo voy a aplicar afuerita Dando de acá Voy a aplicar el color café Nomás para difuminarlo un poquito más Agregar otro tipo de color Como acá puedes ver Que puedes ver tantito del amarillo Y luego se ve un poquito naranja Es porque los voy a mezclar Los dos colores juntos Este Y este Ahora para el color café Que tiene como siempre en la orilla del ojo Que es la parte que hace como que el smokey eye Tengo que mezclar tres colores Para que combinar un poquito más Con lo que ella tiene Este Tengo que mezclar Benny No beans Y 10% off Que son estos tres colores Y estos tres colores Primero me lo voy a aplicar Con un broche súper finito Este es el de Morphe B37 Que está como un punto Súper definado Porque primero me lo voy a empacar En toda la cuenca Y luego al rato con otro broche Que está un poquito más suave Que también está un poquito puntado Pero Ya sé que se ve un poquito loco Y como que todo raro Y no se ve nada difuminado Después que usemos la otra brocha Y todo eso se va a ver Mil veces mejor Ok Ahora vamos a tomar esta brocha Que la que estaba hablando antes Este es el de Beach Cosmetics Y este es lo que vamos a usar Vamos a agregar un poquito de Punch Me Y un poquito del color naranja Amarillo que estábamos usando antes Que era el color Que color era Toon y Code James Los tres colores que usamos antes Lo vamos a mezclar Y lo vamos a usar para difuminar No sé si ayer estaban viendo Lo de Creo que estaba en Univision O no sé No donde estaba Pero El señor que hace el gordo La flaca Era como que el host No me acuerdo quién más era el host Pero estaban como que haciendo Un New Year's Countdown En Miami Las Vegas Anaheim Nueva York O sea estaban en diferentes partes Del país Haciendo el Countdown De Año Nuevo Y yo lo estaba viendo Y pues no sabía O sea que era eso Nunca lo he visto en la vida Pero vi que Karol G Y Anuel Dobla Estaban cantando su canción Culpables Luego ella también estaba Cantando sus otras canciones Y por eso me inspiré Ahorita Porque hoy es el primero de Enero Me inspiré ahorita Para grabar un video Hacia ella Porque Mi propósito para este año Es grabar más videos En español No me importa Si hay un día En la semana Donde no voy a dormir Donde no No voy a poder salir Con mis amigas O sea no me importa Tengo que grabar Por lo menos Una vez a la semana Un video en español Y subirlo esa semana O sea Ya Es inaceptable Que en todo el año Desde 2018 Creo que subí como dos videos En español O sea no puede ser Ahorita me acabo de hacer Un cut crease Perdón que no lo grabé Si lo estaba grabando Luego mi perro me interrumpió Llegó mi mamá O sea Fue todo un show Entonces no lo pude grabar Pero si quieren ver Cómo me he hecho un cut crease Antes Tengo unos videos Que lo puedo hacer Link abajo en la descripción Si quieren ver Cómo lo he hecho Pero está súper fácil Nomás tomo un broche Un poquito de corrector Y nomás me cortó Todo el párpado Hasta aquí Lo dejé Voy a tomar el color Face De la paleta De James Charles Y este color Me voy a aplicar En todo el párpado Creo que a veces Está más fácil Si usas el dedo Para empezar Y luego después Un broche Para los puntos Más Como que finitos Ahora voy a poner Delineador negro Siento que Karol G Siempre súper famosa Por tener Delineador súper finito Bien grueso O sea Bien intenso La verdad No soy la mejor Para aplicar delineador La verdad No soy tan buena Pero voy a intentar Lo mejor No todos pueden ser Expertos en todo Y voy a intentar Lo mejor que pueda Este delineador Últimamente me ha gustado Mucho Porque yo uso El color café Porque si me voy a poner Delineador café Es el color que me gusta Más que el negro Este es el de Almay Es el pen liner En color negro Ok Ahora que ya me puse Toda mi base Me puse mis pestañas Siento que Karol G Siempre está súper bronceada Se ve muy quemada O sea Se ve súper padre Su piel Me encanta Cómo se le luce Entonces nos vamos A empapar Con bronceador Hoy voy a usar El Benefit Hoola Bronzer Y nomás me voy a Embarrar el bronceador En toda la cara Siento que Karol G Nunca tiene un eliminador Súper fuerte O sea Es como Si lo tiene Y si lo puedes anotar Cuando se toma fotos Pero nunca Súper intenso Entonces nomás voy a mezclar Ring Light Y Face Del James Charles Palette Y ese va a ser Mi eliminador Ahora nomás vamos a Arrenar La ceja Un poquito Voy a usar La pluma La que le estabas Hablando antes El de Benefit El Benefit Brow Contour Pro Y ya que el primer Ya está todo seco Nomás vamos a Rellenar las partes Que necesitan rellenar El último paso Es el labial Siento que siempre Ella tiene como Un labial Como color de su piel Pero también que tiene Un poquito de color rosita Y siempre tiene Un gloss arriba Entonces el labial Que voy a usar Es el de KKW By Kylie Cosmetics Es el color Kimberly Ok hermosas Este es el final Así es como salió El maquillaje Ya me tomé Como mil fotos Y mil videos En este maquillaje Uy Está todo despeinado Porque me estaba Tomando fotos Estaba bailando Estaba cantando Sus canciones O sea Me pasé ahorita En el Snapchat Y en el Instagram Si no me siguen En el Instagram Deberían de seguirme Porque ahí pongo Sneak peeks De los videos Que estoy haciendo Y me pueden ver Cantar y bailar Todo el día A Karol G Pero así es como salió Por si quieren ver Videos en inglés Ahí subo Diferentes cosas Tengo más videos Por si los quieren ver También el link Va a estar abajito Y muchas gracias Por ver este video Y los veo en el próximo Adiós hermosas